Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021 y esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Las mujeres en Tlaxcala hoy tienen una gobernadora aliada, no están solas, así afirmó Lorena Cuellar Cisneros. Se iluminan de rosa las escalinatas de Tlaxcala para luchar contra el cáncer de mama. Arranca este día la edición número 49 del Festival Internacional Cervantino. Tlaxcala será sede de dos conciertos. Por supuesto, tendremos información de los deportes. Son 12 los aspirantes al Premio Estatal del Deporte 2021. En la Información Nacional, descarta el presidente López Obrador desabasto de gas LP tras protestas. Y en la Información Internacional, se registra terremoto de 6.3 en Isla Griega de Creta. Con esto y mucho más, arrancamos la primera emisión de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez y quiero mandarle un gran abrazo, saludo a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, pero también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Ya lo sabe, Radio Tlaxcala, Calculalpan y también Alpiplano. De la misma forma, si usted así lo quiere, le recuerdo que puede acompañarnos vía streaming en nuestra página de Facebook, el Sistema de Noticias Tlaxcala, en donde además estamos muy pendientes de todos sus comentarios. Y sin más auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Justamente como se lo estaba adelantando, la gobernadora Lorena Cuellar y la titular de la CONAVIM, María Fabiola Alaniz, tomaron protesta a los integrantes de figuras encargadas de implementar y dar seguimiento a los trabajos para prevenir y erradicar la violencia de género. Desde el día que tomé protesta como gobernadora, ofrecí trabajar con perspectiva de género para erradicar la desigualdad, la violencia, la discriminación e injusticias que prevalecen en contra de las mujeres. Afirmó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros al tomar protesta a los nuevos integrantes del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. En el patio central de Palacio de Gobierno, Lorena Cuellar destacó la política sustantiva de igualdad social que impulsa la administración estatal para que más mujeres asuman cargos de titularidad en la función pública. Las mujeres en Tlaxcala hoy tienen una gobernadora aliada, no están solas. Estamos haciendo una nueva historia para Tlaxcala, en donde haremos notar que aquí es una mujer quien gobierna. Asimismo, celebró el diálogo permanente y trabajo conjunto con los 60 municipios para proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres. Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz Zámano, reiteró el respaldo del gobierno federal para atender actos que atenten contra la vida de las mujeres. Esta es una oportunidad, una oportunidad en primer lugar para cumplir con la responsabilidad que les ha encomendado el pueblo, que les ha encomendado las y los pobladores de sus municipios, la responsabilidad de promover la seguridad de las mujeres, de las niñas, de garantizar su integridad física. En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, resaltó el compromiso del gobierno estatal para proteger y atender a las mujeres de Tlaxcala. El problema de la violencia requiere que se involucren todas las personas. Es un esfuerzo conjunto entre todos los sectores de la población. No es una lucha dividida o de separación. Es un llamado a la unidad para demostrar que este flagelo que lastima a Tlaxcala, México y el mundo, debe determinar. Como parte del acto, también se instaló y tomó protesta a los nuevos integrantes del grupo interdisciplinario y multidisciplinario. Cabe destacar que el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es un órgano responsable de establecer políticas públicas y programas de evaluación y coordinación, mientras que el sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres busca efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración entre mujeres y hombres. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Y precisamente la titular de la CONAVIN, María Fabiola Lanís, reconoció las acciones que se impulsan en Tlaxcala para atender a las mujeres en situación de violencia. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Lanís Sámano, reconoció el trabajo que realiza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres. Decirle a la gobernadora que la alerta de violencia de género es una extraordinaria oportunidad, sobre todo cuando se da en un momento de arranque de una administración como esta, una administración encabezada por una mujer comprometida, con una mujer con trayectoria, con una mujer feminista, con una mujer que tiene el respaldo del pueblo de Tlaxcala. La titular de la CONAVIN destacó la enorme convicción con la que cuenta la gobernadora Cuellar para impulsar mecanismos de protección hacia este sector de la población. Tiene toda la capacidad de la fortaleza, la capacidad y la convicción de hacer de la alerta de violencia de género un mecanismo que realmente dé resultados para las mujeres y las niñas de este estado. Finalmente, la funcionaria federal se comprometió a encaminar acciones desde el gobierno federal para mejorar las condiciones de vida y seguridad de las mujeres tlaxcaltecas. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias. Y continuando con información, la Procuradora General de Justicia del Estado, Ernestina Carlos Roldán, afirmó que esta dependencia garantiza la protección y atención de mujeres en situación de violencia, a través del seguimiento puntual de denuncias. La funcionaria estatal destacó la importancia de la denuncia ciudadana. Escuchemos. Que acudan a la Procuración de Justicia a denunciar cualquier hecho criminal que se les va a atender. Estamos atendiendo personalmente, estamos dando audiencia en forma personal y que daremos seguimiento a cada una de las carpetas de investigación. Y continuando con más información, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la gobernadora Lorena Cuellar y la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Mariana Espinoza de los Momentos Cuellar encendieron la iluminación en color rosa de la escalinata de los héroes en la ciudad de Tlaxcala. Lorena Cuellar señaló que con esto se busca crear conciencia y promover que cada vez más sean las mujeres que accedan a un diagnóstico oportuno. La mandataria aseguró que es una gobernadora cercana a las mujeres y trabajará para mantener una igualdad de género. Para mí es fundamental que las mujeres de nuestro estado sepan que tienen una gobernadora con apertura y sensibilidad para escucharlas. Que hoy, como mujer, como gobernadora de este estado, mi obligación es proteger a todas las mujeres y que sepan, que todas sepan que no están solas, que vamos a trabajar fuertemente para todos los temas que involucren a las mujeres en su salud, en la justicia, en la violencia, en la impartición, desde luego, de la justicia, pero que también las acompañemos. Y vamos a más información, y es que los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 28 casos positivos de COVID-19 y tres defunciones el 12 de octubre de 2021. Con corte a esa fecha se han acumulado 26,282 casos positivos, 60,698 negativos, 21,818 recuperados, 2,766 defunciones y 1,991 personas con casos sospechosos. Ahora nos vamos hasta el municipio de Totolac, donde llegó una unidad móvil para la detección gratuita de casos de COVID-19 que promueve el gobierno del estado. Habitantes del municipio de Totolac agradecieron que la unidad móvil para la detección gratuita de casos de COVID-19 que promueve el gobierno del estado llegara hasta su comunidad. Así lo compartió Ángel Plapale, quien se hizo la prueba en Ocotelulco. Esto es un asunto, un problema de primera necesidad para nuestra vida. Que haya mandado la gobernadora, su gente de la salud, para hacernos las pruebas y quedarnos nosotros en lo personal contentos, satisfechos, que no hay nada y si hubiera, para que nos atienda. Por su parte, Concepción Pérez también se realizó la prueba para descartar un posible contagio de coronavirus. Que vengan, que se hagan la prueba. Si tienen un problema dental, pues avisan y ya le hacen la prueba de otra manera. Y pues así para estar seguros y protegernos más del COVID. En tanto, Herminia Santos de Jesús platicó que tras acudir al módulo, se sentirá más segura ante la pandemia, procedimiento que calificó como fácil. Pidieron mi nombre y fecha de nacimiento y me dijeron que pasara yo para acá de este lado. Pues sí, es fácil porque no es que tenga uno saliva para desopositarla. La estrategia se puso en marcha por instrucción de la gobernadora Lorena Cuellar como parte del rubro de salud, que es uno de los ejes prioritarios de la administración estatal. Cabe señalar que las pruebas PCR por isopado para los menores de cuatro años de edad las realiza personal especializado y bajo estrictos protocolos sanitarios. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Y vamos a continuar con más información. ¿Qué le parece si vamos al plano nacional? Y es que descarta el presidente López Obrador desabasto de gas LP, esto tras las protestas. No habrá desabasto de gas licuado de petróleo tras las protestas de los comisionistas, los encargados de suministrar el combustible en los hogares, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que el compromiso del gobierno de México es hacerse cargo del 51% del mercado para hacer contrapeso. Agregó que el precio del energético que es utilizado en 8 de cada 10 hogares se encareció porque cinco grandes empresas controlaban el mercado de la distribución. Por ello, recordó se tomó la decisión de topar los precios y crear gas bienestar. Sobre este último, puntualizó que está funcionando y a las familias les dura más tiempo porque los cilindros de 20 y 30 kilogramos están completos. El gremio gasero nacional, el cual agrupa a los comisionistas, señaló que este martes continuará su paro de actividades, por lo que no habrá reparto de gas LP en diferentes zonas del país. A más tardar en el mes de enero, el gobierno de México presentará un plan de trabajo conjunto a su contraparte de Estados Unidos, a fin de que haya coordinación en temas prioritarios y que ambas naciones realicen acciones coordinadas en los próximos tres años que restan de la presente Administración Federal, afirmó el canciller Marcelo Ebrard. Después de reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el responsable de la política exterior del país dijo que el objetivo final es que los connacionales que viven en la Unión Americana cuenten con el respaldo del gobierno federal. Entre los temas prioritarios que planteará México está la reducción drástica del tráfico de armas de Estados Unidos a México y que esa nación se haga responsable de frenar dicho tráfico. Desde el pasado mes de agosto, México entabló demandas judiciales en Estados Unidos en contra de 10 compañías fabricantes de armas, bajo el argumento que facilitaban armamento a grupos criminales. Y precisamente, auditorio esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard detalló que a través de diversas reuniones con el gobierno de Estados Unidos han acordado la reapertura de las actividades en la frontera norte. Marcelo Ebrard dijo que ambas naciones comparten el avance de vacunación contra el COVID-19 para tener mayor certeza sobre el control de la pandemia. En este sentido, sostuvo que se van a reanudar las actividades, es decir, se van a permitir viajes terrestres y aéreos con personas ya vacunadas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que el gobierno de Estados Unidos será el que determine la fecha exacta en que se reabra la frontera en común, pero adelantó que se admitirá a personas con vacunas anticovid aprobadas por la OMS. Y ante el anuncio de la reapertura de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales, el presidente López Obrador celebró el acuerdo y aseguró que se trata del resultado de las gestiones de ambos gobiernos, así como el alto avance en la vacunación contra COVID-19. Se logró la reapertura de la frontera norte. Vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte. Y como complemento, esto tiene que ver con los trámites, las gestiones que ha hecho México, el gobierno de México, muchas gestiones para abrir la frontera, afirmó el mandatario. Durante la mañanera, el presidente López Obrador aborda estos temas, como el espíritu de la reforma eléctrica que plantea su gobierno. Y con esto, auditorio, vamos a hacer una breve pausa, pero lo invitamos a que no se mueva de su lugar. Agradecemos a todos los que nos están viendo y escribiendo a través de nuestra página de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Corta y regresamos con más información. Y ya estamos de regreso en Ahora Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros en Sintonía. Este miércoles inicia la edición número 49 del Festival Internacional Cervantino. Y Tlaxcala será sede de dos conciertos. El Festival Internacional Cervantino en su edición 49 inicia este miércoles 13 de octubre en el estado de Guanajuato, en esta ocasión bajo un formato híbrido derivado de la pandemia de COVID-19. Tlaxcala tendrá participación en este evento con dos conciertos, los cuales se llevarán a cabo los días 15 y 16 de octubre a las 19 horas en el Domo Blanco del Recinto Ferial. El viernes 15 de octubre se presentará Formel y los Bam Bam, legendaria agrupación cubana que sigue vigente con la peculiar sonoridad del songo, además de un largo historial discográfico que incluye un Grammy. El sábado 16 la poderosa voz de Tania Libertad, quien con 60 años de trayectoria y más de 12 millones de copias vendidas a nivel mundial, llega con su homenaje al maestro Armando Manzanero, Contigo Aprendí, y la artista invitada, Joaquina Mertz. Por otro lado, la cantante mexicana Eugenia León ofrecerá un concierto gratuito el domingo 17 de octubre, también en el Domo Blanco del Recinto Ferial, como parte de las acciones de descentralización de la riqueza cultural que realiza la Secretaría de Cultura Federal al implementar circuitos culturales. Eugenia León cuenta con una importante trayectoria de 45 años y 30 discos grabados. El Festival Internacional Cervantino se realizará del 13 al 31 de octubre de este año en Guanajuato y en festivalservantino.gov.mx llega a otros puntos del país. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y vamos a más actividades culturales y es que como parte del Festival Internacional de Títeres, Roseta Aranda, se presentaron ayer compañías de Tlaxcala y una de la Ciudad de México. De manera virtual continúa la edición 36 del Festival Internacional de Títeres, Roseta Aranda. Este martes se presentó de Tlaxcala la compañía Juglares con la obra Sueños de Papel, en la que a través de música y diversos hechos que va leyendo en un periódico, el titiritero va creando a una marioneta que se transforma en un superhéroe con capa. Más tarde se presentó de la Ciudad de México la compañía Títeres Punch con el sastrecillo valiente, trama de un sastre que es tan tímido que no mata a una mosca. Pero un día las cosas cambiaron y pasaron situaciones asombrosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maté 7 de un solo golpe. Recuerda que puede disfrutar del Festival Internacional de Títeres hasta el 23 de octubre a través de las redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Qué le parece si cambiamos de información? La Secretaría de Turismo del Estado y el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo firmaron un convenio de colaboración. Veamos qué alcances tiene. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto del Deporte de Tlaxcala, signaron un convenio de colaboración con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo que contempla el desarrollo de políticas públicas en la materia. Durante el evento, la titular de la sectura, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el convenio establece un capital de un millón de pesos para el desarrollo de cuatro eventos deportivos para el 2022, mismos que generarán una derrama estimada anual de ocho millones de pesos. El motivo que nos reúne hoy aquí es la coordinación de esfuerzos conjuntos, ya que el 60% de las actividades se realizarán en instalaciones públicas. Es por ello que se llevará a cabo un calendario anual de eventos de turismo deportivo, permitiendo generar productos turísticos deportivos diferenciados en las temporadas bajas de afluencia, logrando romper con la estacionalidad turística y fortaleciendo la oferta de servicios del Estado. El primero de ellos es el Campeonato Nacional de Pentatulón Moderno propuesto para el mes de febrero, el Duatlón Tlaxcala en abril, Medio Maratón Tlaxcala a desarrollarse en junio y Tlaxcala Experience Golf para el mes de septiembre del siguiente año. En su oportunidad, el presidente nacional del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, José Luis Sosa Limón, subrayó que a través de este trabajo coordinado, Tlaxcala logrará ubicarse en el mapa nacional del turismo deportivo. Quiero señalar que el Estado de Tlaxcala será uno de los principales estados a nivel nacional que contará con estrategias puntuales en materia de turismo deportivo, que sabemos que uno de cada cuatro turistas de nuestro país lo genera el deporte. Son diferentes eventos, diferentes disciplinas y el compromiso de nosotros como comitud es lograr que efectivamente se desarrollen productos que hagan que durante todo el año sigan viniendo los atletas. Finalmente, la directora general del Instituto del Deporte de Tlaxcala, María Elena Atonal Silva, resaltó que el turismo y el deporte van de la mano. Es de suma importancia para nuestra administración el desarrollo del programa estatal del turismo deportivo en nuestra entidad, puesto que deporte y turismo son dos actividades con elevado impacto social, económico y ambiental que tienen objetivos comunes y acciones positivas en las comunidades, tales como repercusiones económicas, creaciones de empleo, inversión e infraestructura y equipamiento. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esta es la información deportiva. ¿Qué le parece si hablamos del ámbito local? Porque está en proceso ya lo de lo que es el premio estatal del deporte y al cierre de las inscripciones hay 12 aspirantes a este galardón. Serán 12 las y los aspirantes al premio estatal del deporte 2021. Se inscribieron atletas en deporte paralímpico, atletismo y judo, entre otros. María Elena Atonal Silva, directora del IDET, consideró importante este galardón al premiar el esfuerzo realizado por las y los atletas en competencia. Sí, claro, recordemos que todos los deportistas tienen esa parte de ser reconocidos quienes lo merezcan. De alguna manera todos se merecen, pero siempre va a haber un ganador. Entonces, sí, sí, es muy importante esa parte de reconocer a quien tengamos que reconocer. Entrevistada al finalizar la firma de convenio interinstitucional entre la Secretaría de Turismo del Estado, el Instituto del Deporte de Tlaxcala y el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, la funcionaria habló del doble mérito que en tiempos de pandemia tienen los atletas al poder entrenar y hacerlo con resultados destacados. A pesar de las condiciones, pero ahí están. O sea, recordemos que el deporte es pasión y entonces quien apasiona va a seguir pese a las circunstancias que existan. El premio consta de 110 mil pesos divididos de manera proporcional entre los elegidos, así como una medalla conmemorativa. Ahora hablemos de la fecha número 12 de la Liga de Expansión MX y es que los Coyotes de Tlaxcala rescataron el empate ante Pumas-Tabasco. Los felinos que jugaron en el segundo tiempo con un hombre menos en el minuto 77 por la vía del tiro de esquina. Reina disparó desde el fondo para chocar el esférico en el travesaño. El balón le cayó a Carlos López, que solo la firmó. La jauría respondió y fue a través de un derechazo potente del argentino Beltramone, que en su trayectoria le es un extraño al guardameta visitante para vencerlo y de esta forma quedar el empate a uno. Y ahora, ¿qué le parece si hablamos? Porque esta noche el equipo de México visita el Salvador en un partido que se espera mantenga las estadísticas. Recordemos que ellos se han enfrentado en 35 ocasiones. 30 de ellas las ha ganado México, a pesar de que el Cuscatlán es una empresa difícil para el equipo mexicano, pero al final están marcando las situaciones y sobre todo para que se mantenga ese buen paso que ha tenido el cuadro que dirige el Tata Martino. Con esta información culminamos este bloque. Excelente día. Regreso contigo, Pepe. Muchísimas gracias, Gio. Nosotros vamos a continuar con más información. Vamos al plano mundial. Y es que se registra terremoto de 6.3 en la isla griega de Creta. En Grecia, un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la isla de Creta, provocando solo daños materiales. El epicentro se ubicó en el mar, a una profundidad de 8.7 kilómetros, informó el Observatorio de Atenas. El movimiento telúrico ocasionó que se derrumbara parte de una iglesia. Unos 10 minutos después del terremoto, se sintió otro movimiento sísmico de una magnitud de 4.5 frente a la isla de Carpatos, cerca de Creta. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Sitia declaró que la sede de la municipalidad había sufrido algunos daños. Por ello, la prefectura de Creta ordenó el cierre de las escuelas el martes. El gobierno de Nueva Zelanda anunció hoy la obligación para los trabajadores del sector sanitario, así como para los maestros de vacunarse contra el COVID-19, declaró la primera ministra, Jacinda Arden, reforzando así la estrategia que han tenido el país, el cual es identificado como uno de los más estrictos al momento de aplicar las medidas ante el coronavirus en el mundo. Los trabajadores de alto riesgo del sector sanitario y de atención de discapacitados deberán recibir su primera dosis de la vacuna antes del 30 de octubre y completar la pauta antes del 1 de diciembre. Además, los maestros de escuelas tendrán que estar totalmente inmunizados para el 1 de enero del 2022. La medida responde a la persistencia de casos con la variante Delta en Auckland, la más poblada del país y confinada desde mediados de agosto, tras meses de vivir una práctica normalidad. Funcionarios de Hong Kong, Reino Unido, Noruega y otros países recomendaron una sola dosis de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para niños a partir de los 12 años, lo que proporciona una protección parcial contra el virus, pero evita las afectaciones que, en algunos casos, se presentan después de recibir dos dosis. A las autoridades sanitarias de estos países les preocupa especialmente los datos que sugieren que la miocarditis, una inflamación del corazón, puede ser más común de lo que se pensaba entre los adolescentes y adultos jóvenes después de la vacunación. El riesgo sigue siendo muy reducido, pero las cifras han modificado el cálculo de riesgos y beneficios en países donde los casos de nuevos contagios son en su mayoría menores que en Estados Unidos. Las mujeres de Kuwait podrán integrarse a las filas del ejército en condición de oficiales, anunció este martes la institución castrense, que hasta ahora solo las admitía en puestos civiles. Agregó que las mujeres kuwaitíes son capaces y están preparadas para enfrentar las dificultades de la carrera militar. Al contrario de otros países árabes del Golfo, Kuwait goza de cierta apertura en materia política. Es el único país de la región que cuenta con un parlamento electo desde la adopción del sistema del gobierno parlamentario de 1962. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 2005 y desde ese mismo año pueden posularse como candidatas en las elecciones. Y auditorio, es así como estamos llegando al final de esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Agradecemos muchísimo su atención. Vemos últimamente los comentarios que usted nos hace llegar a través de Facebook. Un abrazo para Tomás Pérez Sánchez y para Eugenio Martínez Galindo, que nos estuvo acompañando, así como para Rocío Castro Lira. Ya nos vamos, pero lo dejamos con la programación habitual de Glaxcala Televisión y nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Hasta la próxima.